¡Suscríbete al canal! Les platicaré de tres peleas muy importantes. Una de ellas se viene para el mes de agosto y dos en septiembre. Empezaré por la pelea del 12 de agosto entre los mexicanos Emanuel El Vaquero Navarrete, que defenderá su campeonato de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo ante el aguerrido y coloso de Nogales Sonora, Oscar Valdés. Este choque se dará en la Arena Glendale de Arizona y para mí será una pelea de una guerra, ya que los dos tienen hambre. Uno de querer seguir siendo campeón y por su parte el pupilo del manager internacional, Frank Espinosa, Oscar Valdés, quiere seguir por la senda del triunfo. Recordemos que viene de una victoria frente a Adam López, que lo llevó a posicionarse para este compromiso que está programado para 12 capítulos en una verdadera guerra sin cuartel entre mexicanos. Desde ahora les puedo decir que esta pelea pudiera ser una de las mejores de este semestre del 2023, por el nivel de combatividad que ofrecerán en el rombo de combate. Ya veremos cómo se desenvuelve el entrenado por Eddie Reynoso ante un Navarrete que saldrá a querérselo comer vivo a golpes. Por su parte Oscar Valdés tiene la capacidad de demostrar un boxeo más técnico y quizá eso lo ayude mucho en este combate. Aunque recordemos que en el boxeo nada está escrito y ese día solo los puños de estos púgiles hablarán. La siguiente pelea que les quiero platicar es la de Raúl el Cougar Curiel que se enfrentará a Courtney Pennington el próximo 7 de septiembre en el Fantasy Springs allá en Estados Unidos también. Raúl sostendrá una prueba muy muy importante ante un boxeador que lo aventaja en experiencia. Sin embargo también será un buen sinodal para este joven invicto que se reporta también bajo las filas del derecho espinosa. Raúl de 27 años de edad tiene una marca imbatida de 12 peleas y 10 de ellas por la vía del cloroformo puro. Su duelo más reciente fue la pasada con Brad Salomon donde solamente le bastaron dos rounds para poder fulminarlo. Este joven no se está acostumbrando a que sus peleas acaben por la vía rápida y creo que también este compromiso lo hará ver de qué está hecho y podrá confirmarle a la afición que es un gran prospecto o bueno una realidad ya del boxeo mexicano así que no le pierdan la vista a este joven curiel. En el último compromiso del cual les voy a platicar será el del 15 de septiembre una fecha muy muy pero muy especial para todos los mexicanos ya que se festeja la independencia de nuestro país. Y ese día Luis Alberto, el venado López, defenderá su campeonato mundial de peso superpluma de la IBF ante un aguerrido y peligroso Joet González. El pleito será en el American Bank Center de Corpus Christi en Estados Unidos. Una pelea que luce muy pareja en cuanto a récords sin embargo será un duro compromiso para el campeón López ya que Joet está con el hambre y convicción de querer ser campeón mundial. Recordemos que él ya fue monarca internacional de peso pluma de la WBO y quiere colocarle la cereza del pastel a su carrera con ese título que podría ganar. Y así agüitarle el festejo patrio a López. Como dato recordemos que su pelea anterior fue ante Enrique Vivas a quien le ganó por decisión unánime luego de 10 capítulos. Ambos tienen 29 años de edad y hasta en eso la pelea es pareja también. Así que desde ahora pues ya hagan sus apuestas. ¿Quién gana esta pelea? ¿Luis Alberto el Venado López o Joet González? ¿Quién también está bajo las filas de Frank Espinosa? Escríbenos en la caja de comentarios. También te invito a que nos comentes quién gana de la pelea entre Emanuel el Vaquero Navarrete y Óscar Valdés. Por último, quién gana de la pelea del mexicano Raúl Curiel ante el americano Courtney Pennington. Déjanos tu opinión, los vamos a leer a todos y responderemos a cada uno de ustedes. Los saludo en el próximo análisis boxístico. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.